...en Asteína X-X, un video para... ...laxon con la diestitudis... Soy Bayek. Me envía Aya para hablar con Apolodoro. Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por allá. Espera la noche. Si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones, además de carreras, claro. Por si te apetece. Vírmón, una vez más. Vírmón, una vez más. Vírmón, una vez más. Quiero hacer. Vírmón. Vírmón. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te contaremos más en la villa. La reina disfruta de la vida de la alta sociedad. Me alegro de que Haya aporte algo de sobriedad y sustancia al círculo de Cleopatra. Tu esposa es una mujer realmente extraordinaria. Lo sé. Vayek, antes de confiarte los secretos, Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno. Puede ser muy peculiar. Deja que te dé un consejo. Al acercarte a la reina, arrodíllate para mostrar deferencia. Habla solo si te pregunta. No preguntes las preguntas, las hace ella. No te dejes distraer por la algarabía. Tiene un gran séquito, al que le gusta mucho divertirse. A veces incluso demasiado. Habla claro. Mide tu tono y sobre todo, no cruces tu mirada con la suya. ¿Listo? Lo estoy deseando. Venid aquí los dos. Sí. Me pilló con su marido. Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No es rencorosa. A veces. ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebet? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece... a esta mujer. Aya, elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste. ¡Ah! ¡Paserimta! Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. ¡Magnífico! ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé. Pero saben algo. La Orden de los Antiguos ansía controlar a Egipto. Y Ptolomeo es su marioneta. Hay confidentes en cada región. Pero no han conseguido dañar a la Orden. Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el Delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escada Bajo. ¿Y en este lugar, en la Sagrada Giza? Ah, una siniestra figura en la hiena controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte y del dolor. Y luego está Memphis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el Toro Sagrado. Aquel llamado el Lagarto posee una especie de poder diabólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Sigua, no duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Antes Sigua. Ahora Fayun. Es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemu. El Shed de Gemu llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjai. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche. Beberemos. Celebraremos. Nos amaremos. Mañana. ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! Gracias por ver el video.